A ver San Pedro las palmitas, che La samba que traigo aquí, al alba yo la encontré, en los ojos igualchados y una boquita de miel, en los ojos igualchados y una boquita de miel, no se siente sever, si es ruido su labio, en los ojos igualchados y una boquita de miel, recuerdo que lugar tus cabezas, dulce y la volte, dale pan, rostros cualgrados, salte en gris извест紅, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!